Estamos de regreso luego de disfrutar de ese espectacular destino acá junto a nuestro amigo Alan. Ahora vamos a hacer un enlace en vivo desde el Servicio de Salud. Nos vamos a comunicar con el doctor Carlos Roja, quien está en conferencia de prensa y nos va a indicar el motivo de esta convocatoria. Vamos entonces a enlazar con el Servicio de Salud. Buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Estamos en vivo y en directo acá para el matinal Coffee Break. Le damos la bienvenida y muchas gracias por la disposición de conceder nuestra entrevista. Esto es un break, pero sin coffee, parece. ¿Me escuchas? Sí, sí. Lo que le decía es que es un coffee break, pero sin coffee, parece. Sin coffee, sí, a estar en la mañana. Oscar, coméntenle un poquito acerca del motivo de esta conferencia de prensa. La verdad es que estaba orientada, ¿no es cierto?, a presentar al director de este proyecto, el que le habla, y un poco subsanar algunos problemas de comunicaciones, digamos, con la comunidad que se han estado dando. Y para que se entienda, ¿no es cierto?, para no entrar en detalle, este hospital, se va, la primera cosa que quiero decirle es que se va a construir. Está en una etapa, digamos, un diseño, en la tercera etapa, y estaría, digamos, partiendo su construcción en 2019, para terminar el 2023. Y esto, que no es menor, no es cierto, es una gran obra, donde se contempla 120.000 metros de construcción, con una inversión cercana a los 155.000 millones de pesos. De tal manera que esta nueva región, con 50.000 personas, digamos, se merecía hace rato, digamos, esta obra. Claro, es un proyecto muy anhelado y muy esperado también por toda la comunidad, ¿cierto? Nos comenta un poquito acerca del proceso en el que están, ¿están en proceso de licitación, de aprobación de fondos? No, no. La idea es que la gente sepa, ¿no es cierto?, es que en este minuto, hasta el 2019, está en una etapa, digamos, de diseño. Con la constructura INSO, y este diseño tiene cinco subetapas, y estamos terminando la tercera. Y viene después la etapa de construcción, ¿no es cierto?, y la puesta en marcha que esperamos sea en marzo del 2023. En marzo del 2019. ¿Y dónde más o menos estaría empezado, doctor? 23. En lo que es, digamos, un nudo, ¿no es cierto?, que está en Rosado de Acuña con la avenida O'Jegue, digamos, contiguo a la capilla, a la capilla de San Juan de O. Ah, perfecto. Es de esperar entonces que podamos contar prontamente con este anhelado proyecto, como yo le decía, y bueno, y agradecerle principalmente su disposición de concedernos este enlace en vivo desde allá, desde el Servicio de Salud, para todos nuestros televidentes acá en Coffee Break. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Bueno, ahí estábamos entonces, haciendo el enlace en vivo junto al doctor Carlos Rojas, del Servicio de Salud, que nos estaba comentando acerca de lo que son el tema de la aprobación de los fondos y el diseño de lo que hace nuestro nuevo hospital, que según lo que él nos comentaba, está pronosticado para el año 2019. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Al regresar estaremos junto a Jaqueline Guiñes, delegada de Justicia de nuestra nueva región de Ñuble. Ya volvemos.